Hola amigos, ¿qué tal están? Acá venimos, como les habíamos dicho, verdad que ahí está el costal de las cosas que fuimos a comprarle a la nueva, ahorita vamos a llenarlas, lo que nos quepa, es la mitad de cosas para cada quien, la mitad para la mamá de Eduardo y la mitad para mi tía, que estamos casi llegando a la casa de mi tía, como pueden ver ahí está una fosa que cuando llueve se queda estancada el agua, y como pueden ver acá tampoco pudimos cruzar la moto porque hay mucha agua en el camino, en esta moto fue donde vivimos en la nueva, venimos hasta acá, bien corrimos como unos 8 a 12 kilómetros tal vez, gracias a mi hermana Erika también que nos está apoyando y gracias a ella pudimos comprar lo que compramos para mi tía y para la mamá de Eduardo, porque ella nos mandó 300 quetzales, te agradecemos mucho hermana, gracias por apoyarnos y ahorita vamos a llenar las bolsas, a ver cuánto nos cabe y o sea a ver cuánto es para cada quien, verdad, gracias amigos, suscríbanse de los que nos ven desde Portugal, Chile, Europa, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de Puerto Rico, de Puerto Rico, de donde nos ven, muchísimas gracias, saludos, bendiciones para ustedes y para toda su familia, bueno, vamos a continuar echándole la mitad de cada cosa, muy bien, muy bien, ya está lloviendo, ya está lloviendo, ya está lloviendo, uno acá es, acércate más si quieres, este, uno, uno de durazno y uno de manzana, tiene la tuya también, uno de sopa magia, un aceite, un café, fideos, un poco de maño, una bolsa de leche en polvo, ay, pero vamos a equivocar aquí, porque tendríamos que haber echado antes, papel higiénico, sal, salsa natura, consomel, arroz, un prote más, azúcar, que son dos libros, cada calcio, crazy, cojet甲iers, Muy bien, ahí ya casi completan ya la mitad de Beaver, es verdad, para la gente que necesita. Hubieras echado primero el jabón. Ahí ya Darlene ya llenó su bolsa de Beaver, es verdad, para, no sé si para su tía o para doña Marils. ¿Eso es para Marils? Para ella es. ¿Pero ha echado el cloro con eso? ¿Qué es lo que te ha echado? No, el que no lo ha echado. Ahí ya Eduardo ya casi completa su bolsa de Beaver, es verdad, para la tía de Darlene, es verdad. ¿No hay nada? Ya, 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 ya completaron la bolsa de Beaver. ¿Qué es lo que te ha echado? Bueno, ahorita ya completaron su bolsa, verdad, Darlene y Eduardo. Ya, ahí están las bolsas. Bueno, amigos, gracias, espero les guste nuestro video, que nos apoyen regalándonos likes, comentarios y compartiendo. Gracias. Bye. Adiós. Miren, como pueden ver, para cruzarme a mi tía, sí me va a contar. Como pueden ver, mi compañero Eduardo pude cruzar la moto y yo no me animé porque yo soy muy chaparrita, entonces podía caerme, ¿verdad? Y no es mía, la moto la podía haber golpeado, o sea, la golpeó, ¿verdad? No es persona, pero o sea, la hubiera podido raspar o algo así. Algún error en la moto que le pueda fallar. Para cruzarme, para cruzarme, para cruzarme, para tocarme, para quitarme los zapatos y no me va a salir hongos. Muy bien, como pueden ver aquí, va con la lluvia, se descompone el camino. Y se nos había olvidado incluir lo que era la sardina, el frijol, las sopas, los fósforos, el detergente. No, lo teníamos en el bolsón, no lo habíamos contado cuando estaban desarmando la bolsa. Ahí, como pueden ver, va a pasar Darlene, con cuidado Darlene. Ahí tenemos que pasar porque, como pueden ver, la lluvia hizo. Descompuso el camino y ahorita no va a costar pasar, ¿verdad? A veces que no va a costar pasar, no va a costar pasar, no va a costar pasar. No está en la lluvia. No tiene salidero. Cruzamos. Ya, cruzamos. No está en la lluvia. Tenemos que ir al lluvia. Vamos a encontrar un otro día. Bueno, amigos, en verdad, si te gustan, no se agarra la casa de mi tía. vamos a decir que la vamos a grabar vamos a decir que la vamos a grabar gracias